Que todos los destinos turísticos sean incluyentes en Jalisco. El diputado José Alberto Cáceres Reynoso, presidente de la Comisión de Turismo de Congreso del Estado, presentó una iniciativa para ello, la cual pretende otorgar piso parejo a pueblos mágicos, playas y destinos de turismo religioso. Ausencia de rampas o de señalamientos en escritura braille o establecimientos que no ofrecen alimentos para quienes sufren de ciertos padecimientos son algunas de las deficiencias de los destinos turísticos. Acordémonos que las personas con diferentes capacidades le batallan mucho. Si tú vas a Mazanitla, la infraestructura no es la más adecuada. Y para poder hacer eso, los municipios no tienen tanto recurso. Entonces, al momento que podamos modificar el apartado de la ley, pues ya pudiera en un momento dado existir un presupuesto adicional para el apoyo de los propios municipios que ya están inmersos. Por eso hablamos de los pueblos mágicos, de las playas incluyentes y las que pudieran también ser parte de estas playas incluyentes. La idea es que derivado de la visita a estos destinos por parte de diputados de la Comisión de Turismo, se pueda generar un presupuesto para que la Secretaría de Turismo apoye económicamente para adecuarlos y que esto se incluya en el ejercicio 2019. Esa es la idea, por eso vamos a visitarlos, porque del propio municipio que visitemos es quien nos va a decir, yo creo que con tanto dinero, si nos ayudan, podemos hacer esto. A partir del consenso de quienes estén inmersos en esta situación, en los propios municipios que se visiten, a partir de ahí ya lo podemos también nosotros, nosotros como Comisión de Turismo, pues pasárselo, yo también pertenezco, por ahí soy vocal de la de Hacienda, pero tener algo ya, un checklist de lo que se puede hacer. Se trata de reformas a la Ley de Turismo para el Estado de Jalisco y sus municipios, y con ello propiciar el incremento de destinos incluyentes. La primera visita de trabajo se realizará a Tamazula de Goldiano el próximo 25 de agosto. Para Señal Informativa, Julio Ríos.